¡Hola! ¡Te voy a hacer un corte de cabello! ¡Sí! ¿Un poco de crema? ¡¿Quieres una perfecta perra?! ¡Oh, oh, oh! ¡Moriré! ¡No! ¡Oye, no me gustó esto! ¡Sí! ¡Qué sueño tengo! ¡A ver! ¡Despierta, idiota! ¡Oh, no! ¡Me está matando! ¡Bien! ¡Mucho dinero! ¡Sí! ¡Estamos muy contentos! ¡A ver! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Moriré yo también! ¡Uno para ti! ¡Uno para mí! ¡Uno para mí! ¡Uno para mí! ¡Uno para ti! ¡Uy! ¡Me encanta este juego! ¡Cuando yo gano! ¡Y todos mueren! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos a la cárcel! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Sí, idiota! ¡Es contigo! ¡Tengo una bomba! ¡Y muertas con ella! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te regalo este corazón! ¡Sí! ¡Uno para ti! ¡Otro! ¡Oye, no! ¡No lo hagas! ¡Ahora morirás, perro! ¡Sí, moré! ¡Oye! ¡Préstame esa bola! ¡Toma! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡A ver! ¡Oye! ¡Es una bomba! ¡Soy un pirata y los voy a matar a todos! ¡Vamos! ¡Denme su dinero! ¡Eres un pirata de mierda! ¡Oye! ¡No! ¡Y me llevaré tu dinero! ¡Qué bien! ¡Vente! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Me estás matando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Me encanta! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz año nuevo! ¡Qué bien! ¡Oye, no! ¡Muere! ¡No! ¡Morimos los dos! ¡Eres un pirata y el diamante! ¡No! ¡No! ¡Me duele! ¡No! ¡No! ¡Sí, el diamante es mío!